hola amigos youtube hoy te voy a enseñar a activar el sonido dolby o sonido espacial lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra bocina y dar clic derecho cuando damos clic derecho dice sonido espacial luego le damos posiblemente usted esté aquí lo activan al activarlo tienen esa función activada